Si tú sigues ayudando a que él tenga esa conducta, en lugar de ayudarlo a él, lo sigues quitando como... Ya ven como decían que no, que no le gustan los videos. Que no le gusta. Entonces, bueno, ahora está para que podamos pasar. No, manches, ¿cómo se explica? A él no le gustan los emus, por eso es muy maldoso, o sea, es muy bonito, pero es muy maldoso porque los ve y lo que te hizo ahorita con tu cámara, él lo hace con los emus, con la misma cola les arranca las plumas y ya nada más así como que se las echa de casi casi, mira lo que te quita. Pero pues el emu ya sale encarrerado porque Rocco es muy grosero con ellos, no le gusta verlos cerca. Y ahorita ya está desesperado, entonces, para que yo... ¿Dónde quedó el polvo? Es del medio. Ah, sí, ese. Para que yo pueda pasar, normalmente es como que le ofrezco... Ay, ay, ay. Ay, me la coroja. Yo me he hecho como que se ríe. Mi bolsita tiene que dar, está muy chistos, ¿sí? Sí. ¿No se pelea con las ardillas? Sí. A veces. A veces se le caen bien y a veces se... Sí. Creo que ahí no le caen bien. Tiene una conducta muy, muy diferente. Sí, cuando son hombres, por lo regular hace ese como que sonido. Pero con las mujeres, cuando pasamos marca territorio, a qué nos referimos, que inclusive a veces hasta nos orinaba para quedarse con nosotros. Ajá. Entonces, ahí es cuando vemos ese tipo de conductas que no son normales. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando uno intentaba salir, él ya no permitía que salieras. Ajá. Era como un, pues te quedas aquí. Ajá. ¿No? Entonces, se tuvo que ver la manera en la cual ayudarlo y es un... Sí necesita contacto con gente, pero también hay que ser conscientes hasta qué punto saber en dar tu compañía para ayudarle y hasta qué momento tu compañía también le hace daño. Sí. Sí, porque yo lo comento con muchos guías o muchos compañeros, les digo, yo la de menos puede estar aquí una hora, dos horas, ¡ah, Roquito! Y le doy cariño y todo. Ajá. Pero nosotros terminando de elaborar aquí, nosotros seguimos teniendo contacto con la gente de afuera. Ajá. Familiares, amigos, vecinos, o sea, hasta inclusive la gente que no conoces, ves más gente en la calle. Ajá. Pero al final del día, quien se vuelve a quedar solo, es él. Sí. Sí, entonces el hecho de estar propiciando o estar, este, ayudando a que tenga cariño, pues sí, le doy cariño por un ratito, pero él es de más. Ajá. Quiero más. El tiempo quiere cariño. Ajá. Entonces es como que poner, saber poner un límite a ese tipo de respuestas que tiene él ahorita, ¿no? Entonces, por eso es una, inclusive, por ejemplo, es el único que no le dejamos la charola, solamente se le vacía. Es, es un, es un primate que es muy inquieto, como les digo, es como un niño, entonces es, es tan inquieto y, y, y también es uno de los primates más, más inteligentes que, pues, bueno, ¿qué puede provocar? Empezar a, y mira que le puse la tapa y al final de cuentas es un ruedro, va a estar buscando comida. Sí. Eh, va a buscar la manera, pues, de, inclusive de él agredirse, si se dieron cuenta, cuando llegamos empezó a morderse la, la cola, ¿no? Es, es muy desesperado, entonces, mientras menos material se le deje para, para que él no se pueda lastimar, mucho mejor. Ya le quitaron un plátano. Y, y mira la uva y ahí, todos, todos van, ¡ay! Oye, oye, y dos. Sí. Oye, 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 oye. Ponte abusado. Mira, y se salen, ¿dónde, dónde te saliste? ¿dónde? No, es que sí caben por ahí.